y vamos a ver uno de los mejores actores de este país. Y seres humanos, y lindo papá, y gran esposo. Sí. O sea, ¿se nota que soy fan? Sí, claro que sí. Con una personalidad imponente. ¿De quién estamos hablando? Eric del Castillo, como bien dijo... Don Eric del Castillo. Don Eric del Castillo, como bien dijeron, sencillo, bondadoso, buen ser humano, amable, un tipazo, ¿verdad? Sorprendente siempre. Súper actor. Exactamente, siempre tiene buenas palabras para todo, un buen consejo. Y en esta primera parte de la historia oculta vamos a hablar de sus inicios, porque ¿a poco ustedes sabían que se fugaba de su casa? ¿Cómo? Se escapaba de la casa porque no quería estar ahí con su mamá, con su padrastro, ¿y qué crees? ¿Qué? Que le daban sus buenas. Ve ahí sí. En la escuela, sí. ¿En serio? En el chancleamán. Pues más allá de eso. Él es muy rebelde de chavos. Muy rebelde, imagínate. ¡Ándale! 12 veces, pero bueno, vamos a ver la historia oculta de Eric del Castillo, primera parte. En medio de las tierras llanas de Celaya, Guanajuato, y siendo el segundo de tres hermanos, un 22 de julio de 1934, Eric del Castillo Negrete Galván llegó a este mundo, un hombre que desde pequeño destacó por su fuerte personalidad para enfrentar todo tipo de adversidades. Mi infancia fue muy singular, muy singular en el sentido que primero en el campo, luego por cosas de la vida venimos a vivir a la ciudad de México y fue un contraste terrible, devastador para mí venir a meterme a una vecindad chica, mugrosa, no había dinero para más y fue otro tipo de vida, muy diferente. Y para mí me lastimó muchísimo el venir a ese cambio. Me da mucha ternura cuando veo fotos de mi papá de niño, porque lo veo con los pantalones cortos, muy desgastados, con los zapatos muy desgastados. Es un niño que se ve muy pobre, pero muy, muy grande de espíritu. En Celaya, la mamá de Eric fungía como maestra rural y tras divorciarse fue que tomó la decisión de mudarse a la Ciudad de México, donde conoció a otro hombre que la llevaría al altar, episodio que despertó la rebeldía desde el castillo. Mi mamá se volvió a casar con otra persona y pues ya fue muy, para mí muy triste el cambio. Y entonces me empecé a escapar de la casa. No aguantaba yo la presencia de este señor, tenía el complejo de Edipo. Y pues a meternos a diferentes colegios, entonces me entró una rebeldía tremenda. Y pues no hacerte el cuento largo, me escapé 12 veces de mi casa. La primera vez que nos escapamos fue allá por Calacuaya, una cueva. Me llevaba yo, mi hermanito menor, el mayor, por circunstancias de la vida, Leopoldo, se quedó a vivir en Celaya con sus tíos que no tenían hijos. Entonces lo adoptaron como hijo. La infancia de mi papá nada que ver con la nuestra. Tuvo muchísimas carencias, fue un niño golpeado, fue un niño rechazado por su padrastro, lo amarraron a un árbol, lo golpeaban. En otra de las veces que huyó de casa de la mano de su hermano Federico, logró llegar hasta las aún virgenes playas de Acapulco. Y sin saberlo, esta rebeldía lo haría pasar episodios muy crudos. Incluso llegó a estar preso. Yo había encontrado puros golpes en las escuelas, puras cosas muy feas. Era aquellas épocas en que decían que la letra entra con sangre. Y yo que era rebelde, pues me golpeaban mucho, me golpeaban y por eso me escapaba. Llegué a estar en la cárcel en Aguascalientes. Ya hice muchas cosas, me expulsaron de todo. Luego nos separaron a los dos porque yo era la manzana podrida en la familia, con los primos y con todos. Entonces decidieron separarnos y a mí nos mandaron a Río Verde, San Luis Potosí. Al terminar sus estudios en San Luis Potosí, Erick del Castillo regresó a la capital del país, donde tras perder a su papá cuando apagaba un fuego y varias dudas sobre a qué dedicarse, escuchó los consejos de su mamá, que por años le aseguraba que tenía todo para ser actor. Ahí me enteré a los pocos días que acababa de morir mi padre, apagando un incendio. Con 12 bomberos murieron en el incendio de la sirena del 28 de noviembre de 1948. Entonces el gobierno nos ofreció becas para estudiar donde quisiéramos y mi mamá escogió el internado México de hermanos maristas. Y ahí fuimos inmensamente felices, tratados como niños ricos. A la mamá le insistía mucho que fuera actor y él decía, ya parece, ¿no? ¿Qué va a ser ahí? Y bueno, lo dejó, lo dejó pasar hasta que quiso estudiar medicina y todo. De hecho estuvo en el seminario y creo que también fue cuando la mamá más le insistía para que fuera actor, que estuviera actuación. En la siguiente entrega, Erick del Castillo no tuvo el camino fácil para ganar proyectos en teatro, cine y la pantalla chica. Me corrieron de televisión y me fui al cine y ahí caí como si fuera pez en el agua. Aparte me fascina cómo relata, cómo te va contando, su voz divina, todo pausado. Como decía Maud, tiene muy presentes las fechas de todo, ¿verdad? Sí, cómo no. Las que marcaron su vida, que fueron ahí parteaguas importantes. ¿Qué vamos a ver mañana? Vamos a ver cómo llegó al cine, con quién trabajó, cómo lo trataron. Bueno, porque tampoco le fue tan bien, ¿eh? Oh, y también a palos. Pues digamos que menos físicamente. Vamos a estar atentos mañana entonces. Y hay que estar atentos también, muy pero muy atentos de lo que nos dice Nacho Lozano, porque vamos a ver todo. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.